El secretario de la Defensa Nacional Luis Cresencio Sandoval, afirmó que durante la masacre de 2011 en Allende, Coahuila, él tenía pocos días como responsable de la guarnición militar, se encontraba atendiendo un incendio y no tenía control operativo de los efectivos desplegados en la zona. Además explicó que en ese momento el ejército no contaba con facultades para hacer labores de seguridad pública y se tenía que hacer una petición al gobierno del estado para que pudieran intervenir y no hubo esa petición. Cuestionado sobre los hechos el presidente Andrés Manuel López Obrador se limitó a responder que hace 10 años era Humberto Moreira el gobernador de esa entidad y se dio una situación de mucha inestabilidad política y de mucha violencia. Preguntarle, bueno, este año se cumplen 10 años de la masacre en Allende, Coahuila, donde de acuerdo con pobladores, desaparición de 300 personas y es un tema que ya se ha planteado incluso aquí. Usted incluso había mencionado que la investigación seguía abierta y aprovechando que está aquí el secretario de la Defensa Nacional, una investigación apenas hace unos días reciente de la revista Proceso informaba que precisamente es el secretario, el general secretario, quien en aquel momento estuvo a cargo de la guarnición que estaba en Piedras Negras y que tuvo conocimiento casi inmediato de estos hechos. Quisiera ver la posibilidad de preguntarle al secretario qué fue lo que sucedió en aquel momento, si se dio vista, si se tuvo conocimiento y si en efecto van a continuar las investigaciones en este sentido, presidente. Gracias. Primero, la primera. Sí. Eso sucedió hace 10 años más o menos, ¿no? 10 años. ¿Quién era gobernador? Estaba en Moreira, precisamente. Moreira. ¿Cuál de ellos? Era… fue en 2011. Humberto Moreira. Humberto. Humberto, Humberto. Sí. Se dio en una situación de mucha inestabilidad política, pero sobre todo de mucha violencia en Coahuila estos lamentables hechos. Pero ¿podría el general explicar? Bien, sí, efectivamente en el 2011, con fecha primero de marzo, yo tomo oficialmente posesión de esa guarnición, llego días después, esto sucede, lo que usted menciona, el día 18, prácticamente estaba yo llegando ahí. Pero las responsabilidades de las guarniciones en aquellos momentos no eran las que ahorita se tienen. Las guarniciones militares no tienen una responsabilidad operativa, sino es una responsabilidad administrativa. Así estaba, así está de hecho nuestro reglamento de guarniciones militares. No se tenía injerencia. Yo cuando llego ahí no tenía más personal que el que estaba ahí en la guarnición, 32 elementos entre oficinistas, personal que atendía la parte administrativa de la guarnición. No había tropas para realizar operaciones, repito, porque no eran actividades o no tenía responsabilidad la guarnición en ese ámbito. Había efectivos ahí en la guarnición o en esa área de una sección, 25 elementos que pertenecían al regimiento de Musquis, Coahuila, era la fuerza operativa que se responsabilizaba de esa área, teniendo a bastante distancia su base principal. En aquellos entonces también Coahuila, además de lo que ya mencionó el señor presidente, la presencia de tropas era sumamente reducida. Teníamos una compañía de infantería en Acuña, 200 hombres en Acuña, 150, 200 hombres, un regimiento de caballería en Musquis, casi en la parte central del territorio de ese estado, de ahí otra unidad de infantería en Saltillo y otra más en Torreón. Era lo único que se tenía, las unidades, alrededor de 500 hombres, es decir, contábamos con mil 500 hombres para poder cubrir todo ese gran territorio. Y bueno, la presencia obviamente de la delincuencia en ese estado. Por esas fechas también fui designado responsable de la atención de un incendio que empieza precisamente en esas fechas en Acuña y que va a través de todo el territorio hasta Musquis, ahí es donde logramos parar el incendio. Entonces, mi ocupación principal en esos momentos era la atención del incendio, controlando, siendo responsable de lo que era la parte del Ejército, de la Fuerza Aérea y todo lo de protección civil que se estaba sumando al control del incendio. Además, la responsabilidad operativa, repito, no era mía, era del comandante de la zona. Como lo es actualmente, los comandantes de la zona son responsables de las actividades operativas y administrativas que se realizan dentro de su área de responsabilidad, que normalmente ocupan un estado o hay estados que los tenemos divididos en dos o en tres zonas militares. Entonces, no era yo el responsable directo en ese momento de esa parte. Quiero sí citar que en la actualidad en algunas guarniciones, como lo fue también en su momento la guarnición de Piedras Negras, se le han asignado responsabilidades operativas. De hecho, en la parte de Piedras Negras, cuando yo termino la responsabilidad de cubrir el incendio, unos meses después, debido a la situación que iba en incremento la presencia delincuencial y la actividad delincuencial, se convierte Piedras Negras, junto con otros municipios de Coahuila, como parte de una operación, la Operación Noreste, que era controlada y responsabilidad de la comandancia de la Cuarta Región Militar con sede en Monterrey, porque en Monterrey y Tamaulipas ya se tenía esa operación y se conjugaron ahí algunos municipios. En ese momento, más o menos unos ocho meses después de que yo arribé a esa guarnición, es cuando se da el apoyo de tropas para realizar operaciones y se inician las operaciones. Y ahí sí, después de ocho meses, fui responsable de la actividad operativa que ahí se realizaba bajo o coordinando el esfuerzo de los hombres que estaban ahí asignados a Piedras Negras y la parte que le llaman cinco manantiales. También quiero hacer referencia que de Piedras Negras hacia el lugar donde fue, en Allende, pues hay una distancia considerable que debido a esa dispersión de tropas o a la gran extensión de terreno, pues los responsables en su momento, que era el regimiento de caballería que tenía esa área, pues era difícil cubrirla con sus hombres, una extensión sumamente amplia. Inclusive como parte de la estrategia para atender Coahuila fue creciendo en efectivos. En la actualidad hay una cantidad importante de efectivos que se ha llevado dentro de esta estrategia, inclusive ahorita en estos momentos estamos construyendo un regimiento, 560 hombres más que van a estar asignados a Ciudad Acuña, ahí se está realizando una instalación. Entonces, ya tenemos una cantidad diferente a lo que teníamos en ese momento. Hay unidades en Piedras Negras, ya no es solamente esa guarnición, hay una unidad de caballería con 560, 580 hombres, otra más que va a haber en Acuña, tenemos una más al centro del estado, en Monclova, tenemos una… seguimos con el batallón de Saltillo, el de Torreón y además una brigada de policía militar que está en San Pedro de las Colonias, tres mil hombres y una fuerza que está integrada en la laguna, donde es la responsable de atender toda la parte de la laguna. Entonces, en la actualidad nos permite tener un cubrimiento importante del terreno o de que tiene Coahuila, que anteriormente no se tenía. General, nada más puntualmente preguntarle si en aquel momento entonces sí tuvieron conocimiento y aunque no fuera la facultad, pues contaban con esa información, pero no se atendió o no se pasó a la instancia correspondiente, solamente… En aquellos momentos también había una particularidad. Para poder, precisamente por lo que no se tenía la condición que hoy se tiene en la actual administración federal, que era el que no podíamos actuar en el ámbito de la seguridad pública, no se podía actuar. Para poder nosotros actuar en el ámbito de la seguridad pública tenía que existir una petición del gobernador del estado hacia la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Gobernación hacer el análisis, hacer ver o establecer cuál iba a ser la estrategia. Y si se determinaba que nosotros deberíamos entrar, porque no se tenían las fuerzas suficientes de seguridad pública para atender el problema, entonces entraríamos a hacerlo. Entonces, tenía que… nuestra participación era generada de una petición de las autoridades civiles, cosa que no ocurrió, eso no ocurrió nunca, entonces no se podía participar. Hoy en la actualidad tenemos, gracias a que se hizo la modificación en la Constitución, en nuestra Constitución, pues tenemos la oportunidad de participar en el ámbito de la seguridad pública, que eso ha ayudado grandemente, porque no hay ese obstáculo tan grande que existía anteriormente para atender el ámbito de la seguridad. ¿Qué teníamos que hacer? Andar operando, andar afuera, andar buscando a los delincuentes para que en el ámbito de la flagrancia se diera el encuentro con ellos y entonces pudiera uno actuar única y exclusivamente en flagrancia delincuencial, no había otra manera de hacerlo. Entonces, al no haber una petición no podíamos participar. Sí hubo una presencia posteriormente de personal del regimiento de caballería de Musquis, que fue al área a verificar qué es lo que estaba sucediendo o qué había sucedido. Gracias. 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 Gracias.